Carrera que estudiaron los atletas de Hexatlón Titanes vs Héroes Estos deportistas, además de ser grandes atletas, también han demostrado ser muy inteligentes y responsables en sus estudios. Han tenido el tiempo de compartir su pasión por el deporte, así como el estudio de su profesión. En este video te mostramos algunas de las carreras que estudiaron los atletas Titanes vs Héroes. Gracias por ver el video. y 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 gracias por ver el vídeo esperamos les haya gustado suscríbete y comparte